Este 19 de abril se celebró el Día Internacional de la Bicicleta. En el DF se han llevado a cabo algunos proyectos en cuanto a la implementación de ella como medio de transporte. Existen avenidas en la capital del país que han destinado carriles para andar en este medio de transporte. Pero, ¿qué es lo que opinan los ciclistas sobre los automovilistas que aún no se acostumbran a estos casos? Hasta el momento he observado que sí, sí, sí lo respeto. Se deberían de ampliar las autopistas para que vaya mejor viabilidad para las mismas. Cuando ya el tráfico es muy pesado, pues los automovilistas llegan a meterse en la ciclopista y no respetan. Pero me parece una medida muy importante que ya haya un carril con fin de vuelo exclusivo para los ciclistas. Pues están bien, nada más que luego sí los coches como que no respetan y te avientan el coche o el taxi. Pues esto no está nada padre. Pues lo demás está bien, nada más que sí estaría bien que allá adentro en el centro me quedan más ciclopista. Bueno, de hecho no hay.